Últimas noticias América. El despilfarro del Partido Demócrata, millones de dólares gastados en proyectos inútiles. Una parada de autobús destinada a proteger del sol y dar seguridad a mujeres y personas es la última de las excentricidades de las administraciones azules. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo es posible que se lleve a cabo? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos al conocer varios de los polémicos proyectos que propuso y ejecutó el Partido Demócrata. El último, una parada de autobús destinada a mujeres y personas de la comunidad. Controvertidas también fueron algunas adquisiciones del ala azul, sobre todo sabiendo el objetivo para el que estaban destinadas. Relacionando el coste que supusieron con su utilidad, estamos ante un completo despilfarro del dinero de los contribuyentes. Hacemos un repaso de algunos de los casos que despertaron la indignación de los estadounidenses. La Zambrite, la parada de autobús destinada a mejorar su seguridad y protegerle del calor. Es la última de las peculiares ocurrencias del Partido Demócrata en California, concretamente en Los Ángeles. No porque lo haya propuesto, sino porque la administración local de Karen Bess ha dado su beneplácito. Este proyecto piloto consiste en una parada de autobús que cuenta con un poste y un pequeño techo que proyecta sombra y se alumbra por la noche. Aparte, está diseñada exclusivamente para dar seguridad e iluminación y proteger del sol y de las elevadas temperaturas a las mujeres y a las minorías de género de la ciudad. ¿Cómo es posible que aporte una mayor seguridad y sea un refugio contra el calor? Según Conquay Desan en Esheret Kedia, organización que las diseñó, la Zambrite se basó en un comité asesor de residentes formado por mujeres y minorías de género que señalaron la falta de sombra y de iluminación en las paradas de autobús como sus principales preocupaciones. Por ello, decidieron llevar a cabo esta iniciativa. El Departamento de Transporte de Los Ángeles, la DOT, instaló la primera en el cruce de Tercero Street con Unión Avenue, reemplazando a la anterior parada del autobús. De acuerdo a KDI, la Zambrite entra dentro del plan de acción de equidad de género llevado a cabo por la administración local. Cada la Zambrite supondrá un gasto público de unos 7.500 dólares, es decir, un 85% menos que las convencionales cuyo coste es de 50.000 dólares, según dice la organización. No sabemos si ese es el precio real de las clásicas paradas de autobús, tampoco sabemos si es necesario reemplazarlas. KDI sostiene que cada la Zambrite se puede instalar en menos de 30 minutos. La iniciativa no fue bien acogida. Las redes sociales se inundaron de críticas al proyecto respaldado por la administración demócrata de Los Ángeles por el mal gasto que supone la instalación de cada la Zambrite. ¿Qué despilfarro de impuestos es este? señaló un usuario. Este es uno de los gastos más inútiles de los fondos gubernamentales de todos los tiempos, afirmó otro tuitero. Las críticas llenas de ironía también llegaron por el tamaño del tejado que proyecta Sombra, que apenas protegería del sol a una persona. ¿Cuántas personas pueden protegerse en la sombra a la vez? cuestionaban en Twitter. Pero, ¿dónde está la sombra? se preguntaba a otro usuario al ver una foto de la Zambrite. Tres papeleras vanguardistas que no sean objeto de los carroñeros. Sin salirnos de las fronteras californianas, en agosto de 2022 Luis Echou, gerente urbanística de San Francisco, anunció que habían adquirido tres modelos nuevos de papeleras para reemplazar las tres mil con las que cuenta la ciudad. Estos tres modelos, llamados Soft Square, Salty Pepper y Slim Silhouette, les costó a los contribuyentes de San Francisco veinte mil novecientos dólares, once mil dólares y dieciocho mil dólares respectivamente. Es decir, un gasto de casi cincuenta millones de dólares. Chou argumentó la adquisición con que San Francisco necesita contenedores que funcionen y no sean blanco de los carroñeros, con la finalidad de que las papeleras no sufriesen daños ni fuesen objeto de actos vandálicos. La gerente afirmó que también debían tener diseños para salvar la ciudad de la suciedad a largo plazo. La sustitución de papelera suscitó numerosas críticas, incluso entre antiguos altos cargos de la administración local. El ex supervisor de San Francisco, Margeni, dudó de la eficacia del nuevo sistema y del coste que supone para la ciudad. ¿Por qué seguimos haciendo esto en lugar de colocar muchos tipos de contenedores más baratos y que ya estaban funcionando? Clamó. Usuarios de Twitter se sumaron a las críticas de Hany por ser un gasto superfluo. El cubo de basura de 20 mil dólares es la metáfora perfecta de la incompetencia y arrogancia del gobierno municipal de San Francisco. Un inodoro de 1,7 millones de dólares. Seguimos en California. En octubre de 2022 saltó a la fama un escándalo conocido como toalicate. En este estaba involucrado directamente la instalación de un baño público en un parque de San Francisco. Costaría, nada más y nada menos, 1,7 millones de dólares. Un precio muy superior al de muchas viviendas. De hecho, hasta el gobernador californiano, Gavin Newsom, se indignó ante tal propuesta y decidió suspender la financiación estatal para tal proyecto. Medio año después, en abril de 2023, se reactivó el proyecto pero con un matiz, en vez de un baño se instalarían dos con esos 1,7 millones de dólares. El segundo tendría su ubicación en otro parque de la ciudad, a una milla de distancia aproximadamente. Los supervisores encargados de aceptar la propuesta dieron luz verde. Decorar las embajadas, el objetivo de la administración Obama. Los tres proyectos anteriores no son las únicas excentricidades del Partido Demócrata. Allá por el año 2013, el Departamento de Estado de la Administración Obama gastó un millón de dólares en una escultura de granito que se pondría en la Embajada Norteamericana en Londres, según informó el diario británico Daily Mail. Esta lujosa adquisición entró dentro del programa Arden Ambassies que el Departamento creó para decorar sus delegaciones y al que se adjudicó 2,5 millones de dólares de los fondos federales. Otro de los gastos superfluos de la Administración Obama en las embajadas fue la compra de 12.000 copas de cristal por 5 millones de dólares, de acuerdo al Daily Mail. Es decir, unos 417 dólares por cada pieza. ¿Y tú dime qué opinas? También se supo mis amigos, que California amenaza a Desantis con los tribunales por el traslado de inmigrantes a Sacromando. El fiscal general investiga el abandono de 16 migrantes con documentos presuntamente de Florida en una parroquia del Estado Dorado tras ser trasladados en un vuelo privado desde Nuevo México por un contratista que les prometió trabajo y ayuda. El fiscal general de California, Rob Banda, atacó duramente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por su trato a los inmigrantes. Banda acusó a Desantis de estar moralmente en bancarrota por utilizar repugnantemente a los sinpapeles para favorecer sus ambiciones políticas. Además, el fiscal general, que aseguró que encontraron documentación aparentemente del Estado del Sol en poder de los ilegales abandonados en la puerta de una iglesia de Sacromando, anunció que están preparando acciones legales una vez se confirme quién transportó o preparó lo que denominó secuestro autorizado por un Estado. Cuéntame tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Republicanos sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.